Intencia, principalmente le agradezco a Alfredo Fuentes, a través del Banco Central han hecho varias charlas, así que son bienvenidos. Es un agrado tenerlos acá nuevamente. En esta ocasión se va a dar inicio a la charla, al seminario de estadísticas del mercado de valores, a cargo del señor Alfredo Fuentes. Alfredo es ingeniero comercial y especialista en macroeconomía aplicada del Programa Interamericano de Macro Aplicada, PIMA, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También magistra en finanzas de la Universidad de Chile. Desde el 2008 trabaja en el Banco Central de Chile en la gerencia de estadísticas macroeconómicas. Primero, en la elaboración de estadísticas del sector externo y desde el 2012 se desempeña como jefe de grupo en el Departamento de Cuentas Nacionales por sector institucional. Bueno, Alfredo, un agrado que estés acá. Gracias y te doy ahí el pase. Antes de eso, a los que quieran hacer preguntas, por favor, abajo hay un ítem de preguntas y respuestas. Por favor, déjenme las preguntas ahí. Al final de la presentación va a haber un espacio donde yo las voy a leer para hacerlo más eficiente principalmente. Así que pueden ir dejando sus preguntas ahí en el ítem de preguntas y respuestas. Ahora sí, Alfredo, gracias por estar acá. Ok. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de la Universidad de Talca a poder difundir estas estadísticas. Como dijo Gabriel, bueno, me presento, yo soy Alfredo Fuentes, trabajo en la gerencia de estadísticas macroeconómicas y les voy a hablar de las estadísticas del mercado de valores. Que son básicamente estadísticas que miden el stock y los flujos de instrumentos de deuda, de renta fija, cuando hablo de instrumentos de deuda de largo plazo, e intermediación financiera cuando hablo de papeles de corto plazo. Entonces, primero, para un para dar un contexto de 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 estas estadísticas. ¿Qué podemos decir? Que las estadísticas del mercado de valor son estadísticas básicamente nuevas, tienen un par de años y estas están enmarcadas dentro de las funciones que que realiza el Banco Central de Chile, que establece que establece la ley, que es la elaboración de estadísticas macroeconómicas. Sin embargo, eh tradicionalmente el énfasis de la estadística, tanto de los usuarios, de la docencia, de de los analistas, ha estado opuesta en la economía real. Vemos comúnmente difusión del PIB, del del gasto de la economía, como como hace noticia el IMACEC, o a su vez la situación de Chile frente al exterior. También es más conocido eh variables como la balanza comercial, la deuda externa, la inversión extranjera directa, etcétera. Más allá de este set de 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 información que el PIB, el gasto del IMACEC, la balanza comercial que habló de 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 economía real, se han ido generando nuevas estadísticas en general de eh naturaleza financiera. Y éstas han tomado eh poco a poco importancia por la mayor integración financiera de las distintas economías. La crisis subprime de septiembre del dos mil ocho fue muy importante en impulsar eh la mayor importancia de de estadística financiera. Y también el el ingreso de Chile a la OSD hizo que fuera necesario que Chile fortaleciera su estadística de naturaleza financiera. Entonces, estas estadísticas del del mercado de valores son parte de un set de información financiera que publica el Banco Central, que son las cuentas nacionales por sector institucional, que es la relación entre el ahorro, la inversión, y todo el mercado financiero, la deuda externa, que es todas las obligaciones que Chile tiene con el exterior. La estadística monetaria y financiera que que también es algo que tiene bastante difusión eh en el mercado, los analistas que son los agregados monetarios, las las tasas de interés, y también el banco publica información sobre derivados financieros, como están eh las contrapartidas, los contratos firmados, la y las distintas posiciones de de derivados de de moneda, de 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 commodity, etcétera. Entonces, ¿qué que nos inspiró más allá de la de la de las necesidades de de entrega a organismos internacionales a crear un eh estadísticas de de bonos de de renta fija y papeles de intermediación? Fue que esta información estaba principalmente eh dispersa. O sea, si uno necesita saber eh información sobre sobre títulos de deuda, vemos que la emisión está repartida en la comisión del mercado financiero, en el sobrevisor, ahí en distintas secciones están los bonos bancarios, los bonos corporativos, los seguros, securitizados. Eh en en Hacienda y IPRES están las las distintas deudas de gobierno, está la deuda de la tesoría general, que en general son los papeles que el gobierno eh emite en el mercado local, por otro lado en Hacienda están los los bonos soberanos, que son los que en la República de Chile emite en el exterior, están la en el Banco Central están los los papeles emitidos por el propio banco, malas estadísticas de la deuda externa, cuando uno quiere ir a saber las tenencias, también tiene que ir a los distintos supervisores, en la comisión del mercado financiero están las inversiones de las compañías de seguro, los fondos mutuos, los fondos de inversión. En el Ministerio de Hacienda y IPRES también están los activos que que tienen la tesorería general, eh el 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 nivel de cartera que tienen los los fondos soberanos, la superintendencia de pensiones tiene la cartera de inversión de los fondos de pensiones y fondos de cesantía. Entonces, la situación original era que eh no habían estadísticas consolidadas del del mercado de renta fija de intermediación a a nivel local. Entonces, eh por ahí hay hay un valor en generar estas estadísticas. Entonces, nosotros como como banco compilamos estadísticas del del mercado de valores de distintas fuentes. Entonces, tomamos la de los supervisores, la del supervisor de banco, la CMF, del depósito central de valores, que es la entidad que custodia todos los los instrumentos trazados en el mercado formal chileno. Tomamos información de Bloomberg, de Resamérica, que un que un proveedor de precios para el mercado local, de las distintas superintendencias, de IPRES, del mismo banco central, y generamos estas estadísticas. ¿Cómo presentamos las estadísticas? Bueno, primero la la presentación del de de esta estadística de de renta fija de intermediación eh es consistente con el resto de las estadísticas macroeconómicas de Chile, con este set que hablaba yo. Entonces, cuando yo hablé de de algunas definiciones como sectores, operaciones, instrumentos, estas están en congruencia con otras estadísticas macroeconómicas, con el sistema de cuentas nacionales, con la balanza de pago, y con la estadística monetaria y financiera. Entonces, cuando yo me refiero a un sector, en una estadística, esta coincide con el resto de las estadísticas. ¿Y cómo la cómo la presentamos? Bueno, ya he repetido un par de un par de ocasiones, títulos de deuda, los títulos de deuda son las obligaciones o pasivos exigibles que sean transables, en custodia y valorizables, por un tercero, que incluye bonos, pagarés, efectos de comercio, y certificados de depósito a plazo. En general, los institucionales toman depósitos a plazo en los bancos, los mismos bancos toman en otro banco, las FEPs toman en banco, las compañías de seguro toman en banco, y estos depósitos a plazo los endosan, como lo hacen las personas naturales, pero este endoso depósito a plazo se transforma en un instrumento y en general es bastante líquido, y hay sectores que son demandantes de estos papeles, los fondos mutuos de Money Market, principalmente son los que es la institución que más demanda este tipo de papeles. Entonces, cuando yo hable de renta fija, voy a hablar de este tipo de instrumentos que son emitidos a largo plazo, y cuando hablo de intermediación, estos instrumentos de corto plazo. Entonces, la estadística está valorizada, estos instrumentos APART, se publica con frecuencia trimestral, y tenemos series que comienzan el 2008. Actualmente, el último dato está en marzo del 2021, y en la primera semana de septiembre se publica junio. Entonces, tenemos distintas miradas de estadística, la primera es el stock por mercado y por emisor, cuando me refiero a stock es la foto, en un minuto en el tiempo, de la deuda vigente de los distintos agentes chilenos. Disculpen. Entonces, por mercado, publicamos el mercado local y el mercado internacional y los distintos tipos de emisores. Después, una mirada por operación, que es la explicación al cambio en el stock de títulos de deuda. Entonces, el cambio en el stock puede ser explicado por emisiones, que significa nueva deuda, por interés que debe en costa deuda, que no se pagó. Bueno, los pagos es la reducción de la deuda, y revalorizaciones, que puede ser el tipo de cambio, la UF, también explica el cambio en el stock. Después tenemos el stock por mercado, pero según plazos. Entonces, dividimos cuál de estos papeles vence en el corto plazo y en el largo plazo. Y este corto y largo plazo está estimado según la emisión original, que es el vencimiento original, o según el vencimiento residual. Es cuando un bono puede ser emitido a diez años, pero justo está en el año que vence, entonces es una deuda de corto plazo residual. Y la cuarta mirada, que también es muy interesante, es la apertura por mercado y por emisor, pero con la apertura de qué son los, cuáles son los tenedores a esa deuda por emisor. Entonces, ahí uno puede ver el Banco Central, quiénes son los tenedores de la deuda del Banco Central, quiénes son los tenedores de la deuda de gobierno, etcétera. Y finalmente publicamos un set de indicadores de ratios, principalmente, con la información de las otras cuatro miradas. Y esas serían las cinco vistas que tenemos de esta información. Entonces, como había mencionado, las estadísticas del mercado de valores se publican trimestralmente en la base de datos estadísticos. Entonces, ustedes pueden ir a la base de datos del Banco Central y en la parte de cuotas nacionales, hay cuotas nacionales, hay una sección que se llama estadísticas del mercado de valores. Y ahí están los cuadros que yo describí en la lámina anterior. A su vez, las estadísticas del mercado de valores tienen una sección en la página de estadísticas del Banco Central, hay uno se mete al sitio del Banco Central, hay una parte para dedicar a la estadística, dentro de la estadística, una sección del mercado de valores. Entonces, de nuevo, en estadísticas, en cuentas nacionales, ahí uno puede ir, acceder al, a la sección del mercado de valores, de renta fija, de intermediación financiera. Y, por último, como presentación, como presentación de la estadística, siempre publicamos un informe descriptivo con los principales resultados de cuando actualizamos los datos. Ahí describimos lo que pasó en el mercado, stock, las distintas operaciones, cómo cambiaron los tenedores, el servicio de la deuda, cómo ha ido cambiando. Es bastante interesante el informe. Ahora, a los resultados, entonces, mostrarles los datos que tenemos como resultado. Bueno, la primera tabla que yo le hablaba es sobre el stock de títulos de deuda. Entonces, aquí vemos que está el mercado local, el mercado eterno, los distintos sectores emisores y algunos abiertos por subsector emisor. Entonces, en los intermediarios financieros abrimos por leasing y factory, los patrimonios separados que son los bonos seguritizados, las cajas de compensación, holding y casas matrices. Y en algunos sectores abrimos instrumentos como en bancos y cooperativas que abrimos depósitos y bonos, en qué porcentaje de los bonos del central son en UF o en el gobierno, qué porcentaje es en UF. Y en el mercado local hay menos emisores, chilenos, y también publicamos los cuadros principales y dos subsectores, empresas públicas y sociedades anónimas. Entonces, ¿qué podemos observar de esta primera tabla? Lo primero para para hacernos una idea, la oferta de títulos chilenos que esta renta fija, papeles de largo, más intermediación que son los papeles de corto, alcanzó al alrededor del ciento veinte por ciento del PIB a marzo del dos mil veintiuno, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Aquí podríamos decir que tres cuartos de tres cuartos de la oferta son 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 papeles emitidos en el mercado local y un cuarto en el mercado externo. En en el gráfico de la derecha ya vemos aquí gráfico solo los papeles de largo, o sea, el stock de renta fija, aquí podemos distinguir tres tercios, el en con color verde los los bonos corporativos, con en amarillo el la deuda de gobierno y en azul la la el sistema financiero. Por ejemplo, aquí ya resalta en en color naranja como el banco central ha ido pagando su deuda de largo plazo y ya está casi es muy menor la la los instrumentos los instrumentos de deuda del banco central a largo plazo. El banco central ahora ya tiene solo instrumentos de corto plazo. Por ejemplo, que se puede ver también en la primera tabla, vemos que el gobierno es el principal emisor en el mercado local que que lo que vemos a a nuestra izquierda vemos en en color azul claro la la barra y esa es la la emisión de gobierno como han ido tomando importancia en el mercado local y vemos que el segundo emisor en importancia son los bancos de cooperativa en el mercado local. A su vez a la a la a la derecha en el gráfico dos B vemos eh las emisiones de residentes en el mercado externo y ahí vemos el el la barra naranja que el el principal el principal emisor en el exterior son las empresas no financieras y seguido por el por el gobierno general que 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 otra cosa podemos ver en la en la tabla uno podemos ver eh cómo se componen los instrumentos de intermediación financiera son básicamente los depósitos a plazo fijo y eh pagares del banco central ¿Ya? Entonces algo interesante vemos que generalmente el mercado de intermediación estaba centrado en en depósito a plazo fijo pero esto cambió y a mediados del dos mil veinte porque en línea con las políticas de liquidez que implementó el banco central en apoyo a los bancos emitió muchos PDC entonces vemos el aumento de PDC desde mediados del dos mil veinte lo que se mantiene durante el dos mil veintiuno y cómo fue sustituyendo gradualmente los depósitos a plazo fijo ¿Ya? Y esto fue un fenómeno que las tasas ante tanta liquidez las tasas de interés bajaron y los depósitos a plazo fijo se hicieron un poco atractivos para la inversionista institucional que no sustituyeron depósito a plazo fijo por estos PDC que estaba emitiendo el banco central a su vez los los bancos tenían mucho financiamiento no necesitaban ofrecer buenas tasas en depósito a plazo fijo y se financiaban con las políticas del mismo banco central o con la liquidez que recibieron los hogares entonces en vez de financiarse a través de depósitos a plazo se financiaron con puertas corrientes con puertas en pistas de las personas naturales y con la liquidez que le entregó el banco central ¿Qué otra cosa podemos observar de la tabla uno? podemos ver la la deuda de gobierno que como viene creciendo hace 10 años estaba en torno al 10 ahora está en torno al 33% del PIB que es lo que vemos en la línea punteada y vemos que esta deuda aparte de crecer ha ido paulatinamente nominalizándose o sea cada vez en mayor porcentaje está emitida en pesos entonces que es lo que vemos aquí en la barra azul que ha ido tomando importancia la deuda de gobierno emitida en pesos en desmedio del OEF que era la mayor parte de la deuda en las emisiones originales del gobierno y también vemos que también ha crecido en importancia la barra naranja que son la deuda emitida en dólares por el gobierno que va en línea con con las mayores emisiones del gobierno en el exterior entonces la segunda tabla de de presentación del mercado de valores es la explicación del cambio en el stock de deuda entonces esto que llamamos flujo pueden ser emisiones la nueva deuda intereses de vengados pagos o el efecto de inflación y tipo de cambio y por los distintos emisores y según mercado según mercado terno y mercado local entonces por ejemplo que puede que se puede observar en estas tablas entonces aquí con con estos flujos comprendemos el cambio en el en el stock de la deuda entonces por ejemplo vemos que el el stock de la deuda alcanzó el máximo a mediados del dos mil veinte después empezó a caer el stock de deuda y esto principalmente por la barra verde que vemos aquí son hubo pagos importantes la barra amarilla que se fue achicando el mercado de intermediación financiera y también las barras azules que el el efecto de inflación y tipo de cambio pegó en contra de estos papeles esto fue principalmente porque vemos ahí a comienzos del dos mil veinte a finales del dos mil diecinueve un debilitar debilitamiento importante el peso lo que se fue revirtiendo durante el dos mil veinte el peso se empezó a fortalecer frente al dólar que es el fenómeno que ahora a mediados de este año hemos visto que el que se ha vuelto a debilitar frente al dólar entonces eso pegó a favor de o en contra del valor de papel en el exterior principalmente por eso vemos la caída en el en el valor total del stock de de la de los títulos de de chilenos a la derecha en el gráfico cinco se observa la operación financiera que son las emisiones de nueva deuda menos pago según mercado de de emisión entonces aquí también es bastante interesante vemos que durante el dos mil veinte durante la primera parte del dos mil veinte se ven eh bastante grandes las las barras amarillas vemos que los agentes chilenos salieron a buscar financiamiento esto frente a la incertidumbre de que que produjo el estrellado social el inicio de la pandemia y salieron a obtener financiamiento y donde fue este financiamiento principalmente en el exterior y la segunda parte del año en general no obtuvieron financiamiento y se vio que si obtuvieron financiamiento fue con la barra verde a finales del dos mil veinte que en el mercado local y hubo principalmente pago en el exterior y a a principios de este año ya hemos visto que de nuevo volvió la tendencia de financiarse en el exterior y de pagar y de 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 pagar los vencimientos del en el mercado local en el en la misma tabla de flujos podemos se puede graficar la la emisión de nueva deuda por sector que vemos en el primer gráfico en el en el seis a o eh graficar los los pagos de deuda por sector también entonces aquí podemos sacar varias conclusiones algo que que resalta inmediatamente es el segundo trimestre del dos mil dieciséis vemos que tanto emisiones nuevas como pagos bastante grandes y explicados por la barra azul que es el gobierno entonces ahí ¿por qué pasó este fenómeno? porque el gobierno reestructuró su deuda tenía deuda principalmente tanto local como en el exterior a ciertos plazos y la red financió a plazos más eh largos y pasó mucho de UF a peso reestructurando la deuda entonces pagó una deuda emitiendo deuda nueva ¿qué? ¿qué otras cosas? vemos en estos gráficos en el seis B vemos que el el color azul claro que el Banco Central se ve durante todo el periodo gráfico quiere decir que el Banco Central ha estado pagando deuda en cambio en el seis A que son las emisiones vemos que el último periodo donde emitió el Banco Central fue el tercer trimestre del dos mil dieciséis ahí podemos ver cómo el Banco Central ha ido pagando su deuda a largo plazo ¿qué otras cosas podemos ver? durante el dos mil veinte vemos que la barra naranja que representa la la nueva emisión de de bancos en el gráfico sella es bastante pequeña no así en el seis B donde los bancos estuvieron pagando estuvieron pagando su deuda entonces de nuevo está este tema de que los bancos durante el dos mil veinte se financiaron a través de otras vías no a través de de emisiones de títulos sino que a través de los las cuentas corrientes de de las personas las cuentas vistas de los programas del IQUI del Banco Central entonces ahí ahí se puede ver por sector entonces también desde la misma tabla podemos graficar solo emisiones y pagos que emisiones menos pagos a la operación financiera de empresas que es lo que vemos en el gráfico siete A entonces ¿qué vemos aquí? vemos lo que les comentaba que la primera parte del dos mil veinte las empresas las empresas salieron a obtener financiamiento frente a la incertidumbre y ya en la segunda parte del dos mil veinte y primero el dos mil veinte uno hemos visto que las empresas no han no han sido dinámicas la opción de de financiamiento vía emisión de de títulos y esto es en línea con 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 los menores proyectos de inversión y la empresa ya tienen la empresa grande ya tienen bastante caja entonces no no ha sido muy dinámica la obtención de financiamiento a su vez en el gráfico siete 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 B vemos la operación financiera de nuevo emisiones menos vencimientos de los bancos comerciales y que vemos en ellos que también en el primer trimestre del dos mil veinte salieron a obtener financiamiento en el mercado externo y durante el resto del dos mil veinte eh pagaron tanto obligación en el mercado local como como externo principalmente y esto de nuevo repitiendo porque obtuvieron financiamiento por otras vías por la digamos por las cuentas corrientes cuentas vistas de las personas y este fenómeno eh se fue eh ya se ha terminado y hemos visto que de nuevo han han salido a obtener financiamiento los bancos en la primera parte del dos mil veintiuno la 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 tercera tabla o o vista estas estadísticas son eh la deuda según plazo de vencimiento qué porcentaje de esta deuda es de corto plazo o de largo plazo si vemos que tenemos la apertura en mercado local y mercado externo en los distintos plazos y vemos que el que el financiamiento de corto plazo se obtiene básicamente en el mercado local en general los únicos emisores locales que emiten en el corto plazo en el exterior son los bancos entonces todo todo el resto emite las empresas efectos de comercio el banco central eh todo en el mercado local y los depósitos a plazo fijo que es todo de los bancos que hemos comentado entonces todo esto es mercado local que lo vemos en el gráfico ocho A en el gráfico ocho B vemos por plazo los títulos de deuda del banco central de Chile entonces aquí vemos de nuevo algo que he comentado que es en 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 gris como se ha ido extinguiendo la deuda de largo plazo del banco central y y lo que ha crecido principalmente desde el desde el segundo trimestre del dos mil veinte en línea con las otras políticas de riqueza del banco central las emisiones de PDVC si vemos cómo han crecido los papeles de corto del banco central y se ha ido extinguiendo la deuda de largo plazo una cuarta tabla o visión de estos datos es el plazo residual de vencimiento entonces vemos qué qué porcentaje de la deuda se va a pagar efectivamente en el año en curso o en los años siguientes en los años siguientes también tenemos a vista y es de proyección de la deuda entonces o servicio de la deuda entonces en el gráfico nueve que vemos que tanto en el mercado externo como en el mercado local la mayor parte de la deuda tiene vencimientos de largo plazo en el caso del mercado local mayoría cinco y en el mercado externo mayores a tres la 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 sexta tabla es la apertura de emisores por tenedores entonces aquí vemos por ejemplo el banco central o banco de cooperativas los montos de de títulos de deuda que tienen abierto por por los principales tenedores entonces que vemos acá por ejemplo esto es bastante interesante también por ejemplo aquí comparo en el gráfico diez a las tenencias de fondos de pensiones las tenencias de fondos de pensiones en renta fija de inversionistas extranjeros de fondos mutuos de inversión de banco y del banco central entonces por ejemplo los fondos de pensiones vemos que pasaron se achicaron estos productos de los retiros pasaron a ser del del primer del principal tenedor de renta fija a ser el segundo ahora el principal tenedor de renta fija chilena son los inversionistas extranjeros entonces por ejemplo aquí en fondos de pensiones que podemos ver que la tabla el el color que más se achica es el naranja que son las emisiones de banco entonces ahí nos damos cuenta que los los fondos de pensiones para hacer caja por los retiros en el mercado de renta fija local principalmente liquidaron bonos bancos hicieron caja principalmente liquidando bonos bancos y quienes compraron bonos bancos vemos que aquí el banco central ha aumentado su participación en o vemos que aumentó su barra naranja el banco central solo tiene tenencia de de papeles de bancos comerciales a su vez los los inversionistas institucionales perdón los los inversionistas extranjeros vemos que también han disminuido un poco su participación en la renta fija local y esto también han han votado eh papeles de bancos principalmente los fondos mutuos de inversión que crecieron en su participación en general han capitalizado parte de los de los retiros de los fondos de pensiones y en que han invertido en el el color azul claro que son papeles del banco central entonces este sector ha ha salido a comprar eh los PDVC y ha votado papeles banco papeles de banco que son principalmente estos depósitos a plazo fijo que he mencionado en la láminada anteriores los los bancos comerciales parte de esta liquidez que han recibido también ellos la han invertido se la han invertido en qué en papeles del banco central y en nueva deuda de gobierno en el gráfico 10b que que les trato de mostrar el les comentaba que el principal tenedor de papeles de de renta fija chilena en el 27,5 y este 27,5 principalmente eh he adquirido por los inversionistas extranjeros en el en mercado internacional y un porcentaje menor en en el mercado local han ido aumentando su participación en el mercado local pero todavía obviamente que lo las principales compras son en el exterior esto esto también es interesante porque uno pensaría que lo emitido en el exterior es todo adquirido por extranjeros y no es así los extranjeros compran papel en el mercado local y también los inversionistas institucionales son activos en las transacciones de de papeles chilenos en el exterior la FP las compañías de seguro compran compran papel en el exterior y esta sería la la alguna eh pequeña visión sobre el sobre la la presentación de de inversionistas y por papel por papel emitido del mercado local y como como comentarios finales bueno lo lo esta estadística del mercado valores proporciona una perspectiva completa sobre el financiamiento y vía la colocación de títulos de deuda tanto del mercado local como internacional permitiendo efectuar un análisis detallado sobre emisiones tenencias plazos el servicio de la deuda y los mercados de colocación bueno con esta publicación en verdad con todo el set de de información financiera que que publica el banco central eh Chile cumple con los requerimientos de estándar de la net plus que en términos estadísticos de los países es como cumplirlo los estándares eh de de mayor entrega de información y actualmente nos encontramos trabajando en la mejora de estas estadísticas eh en en conciliar con la con la con matrices de quién a quién de bonos de las cuentas nacionales por sector institucional ahí también uno puede ver el el quién a quién pero con otra con la misma sectorización pero distintas aperturas entonces también es interesante y también para tener una mayor vista del mercado de valores eh en algún futuro incorporaremos incorporaremos las acciones cotizadas y las cuotas de fondos de inversión que también eh es algo necesario tener estadísticas de del mercado de renta variable entonces también lo lo invito a a revisar estos datos que trabajamos para que más usuarios la la ocupen están en en el sitio web del banco central en la sección de estadística y el AVE eh siempre hay que entrar a cuentas nacionales y en dentro de cuentas nacionales están estadísticas del mercado de valores y esa sería mi presentación y feliz de recibir preguntas comentarios gracias gracias Alfredo ahora tenemos un espacio para preguntas tenemos acá un par de preguntas en el chat eh Claudio Candia pregunta eh sobre la frecuencia acá nos dijiste que la frecuencia de los títulos de deuda es trimestral es trimestral si esta pregunta casi hay datos mensuales o se pueden pedir quizás si es que no están disponibles son solo trimestral hay mensuales se pueden solicitar como estadísticas trimestral hay por ejemplo hay estadísticas mensuales de la tenencia de extranjeros en el mercado local en el mercado externo ahí depende de la de la información que quiera hay información hay mucha información mensual si si no la tenemos pública es cosa de consultarla y se la podemos enviar ya ok buen buen dato ese daniel reyes hace un par de preguntas tres preguntas están enlazadas así la voy a leer textual ahí para evitar alguna mala interpretación dice ¿cómo aplica el impulso planteado por el presidente del banco central a la creación de bonos de deuda eventualmente disponible para administradora de fondos de pensiones todo esto respecto al financiamiento de empresas de riesgo ahí está el el punto acá dice y en este sentido ¿por qué la CMF rebajó los requerimientos para los tomadores de deuda respecto a los registros previos de los riesgos de empresas y o validación previa vía bolsa de comercio y o de valores? y en esa misma mirada y acá quizás el punto central ¿qué riesgo visualiza usted para los cotizantes obligatorios por previsión social en AFP? un poco acá si hay algún riesgo inherente acá en estas políticas que hemos visto o bueno o hay otras políticas que están complementando esto si es que lo ven al menos en estas estadísticas del mercado valor las dos primeras las dos primeras preguntas son de son más bien de política de política financiera de riesgo y no la verdad no no sabría qué decir de ella la de los riesgos por ejemplo que es interesante o sea perdón sobre la parte de los fondos de pensiones y el mercado de renta fija es interesante porque cuando en la coyuntura se ha discutido qué hacer con los fondos de pensiones si uno mira estas estadísticas en otros países que han tomado decisiones por ejemplo de eliminar los fondos de pensiones como Polonia o Argentina uno ve que los fondos de pensiones en general estaban constituidos principalmente de renta fija de gobierno entonces cuando el gobierno se hacía cargo de los fondos de pensiones al final era como consolidar una deuda lo que nosotros vemos los fondos de pensiones chilenos son importantes tenedores de bonos de gobierno pero no es lo principal entonces cualquier cosa que sea no sé eh estatizar o nacionalizar fondos no es tan simple porque la mayor parte de los papeles que tienen los fondos de pensiones son papeles privados entonces sería el gobierno tenedor de papeles privados sería más complicado no estoy diciendo que no se pueda que sea bueno que sea malo pero es distinto a lo que han pasado a otros países como Polonia o Argentina en su tiempo mecanismo distinto ahí bueno mientras si hay alguna otra pregunta lo pueden escribir yo quisiera aquí noté varias cosas pero quizás una que pueda resumir me interesa el contexto actual cierto la pandemia y en todos los gráficos y figuras ahí vimos varios comportamientos ahí que resaltan en este último año o desde que empezó la pandemia al menos con respecto a años anteriores entonces si pudieras resumir algunos comportamientos que que son anormales comparado a años previos durante la pandemia que que nos podría decir sobre eso bueno lo lo así a grosso modo lo lo algo que destaca en las tenencias los principales compradores de papeles locales eran era y son las FP y los inversionistas extranjeros y estos cayeron ya los los extranjeros ven mayor o tienen menor apetito por papeles locales ya se ve los fondos de pensiones se vieron obligados a liquidar papeles locales y y quienes salieron a comprar principalmente fondos mutuos de de renta fija de corto plazo o de money market y bancos en general los bancos han han interno y vienen en el tiempo de la pandemia porque se han podido financiar muy barato y se han financiado lo que vimos no a través de emisiones de deuda que es otra cosa muy destacable los bancos por ejemplo para dar un crédito hipotecario emiten un bono y a las personas le dan un un crédito hipotecario ya lo que hicieron en el año pasado fueron dejar de financiar a las personas o a las empresas frente al mayor riesgo y obtenían un montón de liquidez de cuentas corrientes de cuentas vistas de liquidez que le daban central y eran los bancos los que invertían en papeles y no lo que son tradicionalmente los extranjeros o los fondos de pensiones los bancos también los bueno los bancos dejaron de emitir papeles para financiarse y es lo que hemos visto ahora que de nuevo están financiándose a través de papeles y como ellos los bancos se financian a tasas más caras le están a su vez traspasando ese mayor costo a las personas por eso las personas lo que ven en no sé la en la segundo trimestre de este año es crédito hipotecario más caro así así se van relacionando esto estas estadísticas por eso yo el mayor mensaje que puedo dar es estas estadísticas son interesantes pero son parte de un set del resto de las estadísticas uno puede relacionarlo con la estadística monetaria y financiera donde están las tasas de interés las puede uno puede decir ¿por qué las empresas no obtienen financiamiento? es porque ahí las cuentas nacionales uno puede ver las estadísticas de inversión ve que las empresas invierten menos entonces necesitan menos financiamiento eso podría decir Alfredo y esta predominancia de deudas en pesos del Banco Central hoy en día responde principalmente que son instrumentos de corto plazo ¿por dónde va eso de que ya la UEFA al menos en cuanto a las deudas del Banco Central dejó de tener importancia? ha dejado de tener importancia tanto en el gobierno como en el Banco Central entonces en el Banco Central ha tenido de tener importancia porque de papeles de largo plazo pasó a ser de corto los pagarés los pagarés del Banco Central son a descuento son nominales son pesos que se va a pagar por ejemplo un millón de pesos se va a pagar en un mes más y se transan en un valor menor a un millón de pesos a 950 a 980 ahora ¿y esto es todo menor a un año? ¿cuánto hablas de corto plazo? todo menor a un año en general los PDC son de muy corto pueden haber son en general el promedio de a dos tres meses pero pueden haber una semana son líneas que se abren entonces van emitiendo sobre un vencimiento que ya tienen establecido y el gobierno también el gobierno también ha pasado a esto de invertir en en pesos y era principalmente por un algo de política en general es valioso para nuestra economía nominalizarse que las tasas sean en pesos para la gente le pagan sueldos en pesos no en UF y el gobierno también veía oportunidades en la curva en pesos para emitir una deuda en pesos y le salía barato por eso también aparte de política de política que es bueno endeudarse en pesos y no en UF también había una oportunidad que era barato por eso por ejemplo a las empresas es más difícil emitir deuda en pesos entonces las empresas todavía siguen emitiendo en largo plazo en UF los bancos también emiten en pesos ya definitivamente buena buena información esa ya déjame ver aquí parece que no hay más preguntas yo no sé si no hay más preguntas bueno Alfredo solo queda ahí agradecerte el tiempo las estadísticas yo creo que son bastante importantes sobre todo para los estudiantes que están pensando en temas de tesis o están trabajando en temas relacionados al mercado de valores puede ser de bastante utilidad saber cuál es la información que está y en qué características tienen estas es que es importante para los programas acá que tenemos tanto de pregrado como cobrado también así que gracias por la presentación repito ahí gracias por la oportunidad de infundir estas estadísticas y espero que que nazca el deseo de verla y buscarla y cualquier de usarla seguro que quieran ahí estamos como Banco Central vale gracias y agradezco también a todos los asistentes que tengan que tengan una buena tarde chao nos vemos en la próxima chao chao no no chao 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 Gracias por ver el video.